Música Continuamos en esta parroquia de San Pedro y seguimos viendo esta entrañable plaza de San Pedro vemos una toma de la plaza antigua del final del siglo pasado aunque solo ha cambiado en los jardines y el pavimento lo demás sigue igual en la nueva toma podemos ver como ha quedado aunque la toma es distinta ya que podemos apreciar los árboles están sin hojas así que la época es contraria a la anterior la iglesia es medio cerrada y el apóstol sin mano todavía la levanta bendiciendo con la mano amputada los que le dan el nombre a esta plaza en ella tenemos este palacio es más antiguo que la acacia y los setos pero la fuente ya estaba allí cuando la construyeron y también la iglesia y su cálgola denegrecidas del Iken la plaza no hace mucho tiempo restaurada que le han quitado el sabor a lo viejo a lo auténtico pero aparte de eso no rompe mucho con lo tradicional en el centro como vemos una bella fuente que sonríe al visitante con la risa del agua al caer podemos ver esta casa que ocupa todo el testero de la plaza linda con la iglesia de san pedro y que también hace esquina con la calle garcía p3 esta fue construida en los primeros años del siglo 20 con estilo neomudeja de tres plantas con torre balcón y mirador al sur ya nos paramos otra vez la plaza y vemos la acacia superviviente la fuente agonizante los muros fuertes de san pedro y el tapiás del huerto de santa clara e inopinadamente se levanta un palacio decimonónico que expresa un anhelo de civismo de cortesía de refinamiento una casa gentil que orquesta en la plaza una delicada suite mientras vemos la plaza tal como era en el siglo 20 vamos a hablar del palacio de los Orozco se encuentra como vemos al lado de un estrecho callejón queda a la plaza y en él podemos ver una de las más bellas construcciones nuevas de hueda por su establecimiento privilegiado y de imposición aislada es uno de los edificios del siglo 19 más seductores de hueda regala a la plaza de san pedro una apostura romántica que es capacidad para confortar recuerdos de tiempo y dos en tiempos pasados este palacio fue conocido por la casa de los marqueses de Culler se trata de un bello ejemplar de arquitectura burguesa decimonónica construido en el último cuarto de siglo 19 hacia 1889 según revela el cartel de la puerta sin embargo el inmueble sufriría una serie de reformas en 1914 que afectarían especialmente a su fachada y espacio de cochera como así lo relevan las astas capitulares de este año es el palacio el que establece el espíritu de la plaza y mantiene su sello pese a los retazos con que la última obra la parchearon porque el palacio marca el punto de originalidad de este recinto al pasear por ubera es difícil pensar en una plaza como la de san pedro que no estuviera presidida por un palacete de deminiscencia francesa y sin embargo ahí están las molduras de yeso modernistas en la fachada la puerta para los coches de caballos su balaustrada, los balcones y el ventanar en el ático aquí está el palacio de los Orozcos como manifiesto de una elegancia impropia de la ciudad y de la época como señal de un gusto por lo exquisito que más nos hace sentirnos en cualquier civilizada plaza del centro de Europa que en la de un poblachón entre Andaluz y Manchego tal vez ubera no es capaz de apreciar el contrapunto de modernidad europea que la casa de los Orozcos sugiere en su estampa urbana tal vez sea demasiado distinguido este palacio demasiado exquisito demasiado poco renacentista para poder ser valorado pero ahora aquellos palacios están abandonados o son casas de vecinos pero la casa blanca en la plaza de San Pedro no parece a ninguno de ellos porque fue levantada más de 200 años después de que el antiguo orgullo de Máginas se extinguiera para siempre Muñoz Molina escribió otra de sus novelas basándose en este palacio fue la primera gran novela De ser un vida nacional realmente culta basaríamos en hacer ya una ruta de lugares dedicados al escritor y a su obra Empezaremos comentando su fachada En ella podemos ver el revestimiento de yeso las figuras talladas con delicadeza y primor de orífice gótico Las guirnaldas vegetales que coronan los arcos Calpaneles de sus balcones y ventanas La balustrada de malmos que corona su fachada y los muros del jardín y las guirnaldas escupidas en estuco blanco sobre los algodos balcones que le dan un aire entre francés y colonial como una sirena extravacancia En su fachada se aprecia la influencia de modelos extranjeros aunque se desconoce quién ejecutaría dicha obra Se presupone la participación de arquitectos de origen holandés así como la importación de piezas desde el extranjero Según relatan los dueños del inmueble Tal vez sea demasiado distinguido este palacio demasiado exquisito, demasiado poco renacentista como para ser valorado Está realizado, como hemos dicho anteriormente el ladrillo con decoración de estuco y empleo de malmos para la balustrada En esta fachada encontramos elementos propios del alt noveus francés y belga como son los motivos decorativos florales y el gusto por la forma curvilínea La fachada presenta dos cuerpos de desigual tamaño sobre un basamiento y un remate a modo de ático predominando por su simetría al generar tres callos verticales las entradas más anchas que las laterales separadas mediante pilastras con fuste ligeramente almohadillado alternando el orden toscano y jónico siguiendo cámaros clásicos que sustentan sus correspondientes entornamientos complementado con destellones en el nivel superior Vamos a ver el primer cuerpo el cual presenta un paramento almohadillado buscando el claroscuro mediante la disposición de bandas horizontales rehundidas está presidido por la puerta de acceso un arco campanel moldurado sobre pequeños pintos y con clave a modo de ménsula decorada con volutas y hojas calnosas a ambos lados de la puerta se sitúan dos grandes ménsulas decoradas con volutas y calnosos follajes que sirven de soporte del balcón central del cuerpo superior en los laterales se disponen las ventanas grandes halcos calpaneles moldurados que repiten el motivo decorativo de la clave de la puerta principal estas ventanas se cierran con malostradas de malmo vamos a ver ahora su planta vegetal por su parte el cuerpo superior presenta el doble de altura que el vivero mostrando un paramento liso y dos niveles de ventana está presidido por un balcón adintelado con clave decorada y delimitado por una malostrada que como se dijo antes apoyan sobre las grandes ménsulas en los laterales se vuelven a disponer de segundas ventanas que repiten el esquema de la del piso inferior sobre cada uno de estos tres palos se disponen ojos de buey a modo de frígidas balsandas decoradas con volutas semifinculares clave vegetal y placa en recorte motivos que volveremos a ver en el espacio de la cochera el ático de la fachada con la extensión de la calle central está presidido por un alcocal panel con ménsula decorada y balaustra es subdividido en tres partes mediante pilares en los extremos aparecen pilastras toscanas de fustilicio dispuestas en línea con las pilastras inferiores se remata el edificio con una balaustrada complementando en las zonas del ático con caderas de terracota dispuestas de forma alternada su cubierta en cuanto al resto estas son techumbres de madera de pal y nudillo reforzadas con tirantes que al exterior se cubren con tejas de barro a excepción de la parte frontal de la fachada en donde se emplean tejas viriadas de color verde la cochera el mismo esquema compositivo de los dos primeros cuerpos de la fachada principal se repiten en el costado izquierdo semi oculto por un bolche acristalado precisamente a la izquierda del bloque central se dispone el espacio de la cochera que continúa con la forma vista en el cuerpo central presentando un muro almohadillado con bandas horizontales rehundidas animado por pilastras toscanas sobre pasamientos que generan cinco tramos idénticos y otros de mayor anchura en donde se encuentra la puerta de la cochera a modo de algo campanel con clave decorada interior poco podemos ver o conocer de su interior pero muchas veces no hemos imaginado un patio de malmo con columnas de hierro y cúpulas de cristales de colores en efecto el interior presenta un patio central precedido por un zaguán rectangular decorado con azulejos y cerrado por un cancel de hierro fundido lo más interesado del patio es el empleo de columnas de hierro fundido sobre las que voltean alcos de medio punto disponiéndose una galería en el piso superior con alcos de herradura siguiendo la tradición italiana el hueco de la escalera se dispone la parte central de la crujía derecha todo el conjunto del patio aparece cubierto con una montera acristalada de forma piramidal de planta cuadrada con esquinas azaflanadas rematada por un tambor octogonal y otra pequeña pirámide poligonal finalizada con una aguja metálica al igual que la existente en el casino de los antiguos señores o antiguo convento de compañía de Jesús que es la que estamos viendo los pasillos largos y silenciosos y habitaciones altas soleadas con suelo de madera y puertas grandes blancas y techos con escayolas y lámparas de araña en el año 2010 se ha procedido a su restauración y una vez terminado esta porta más luz a la plaza de San Pedro la cual está presida por el edificio esto se debe a que se han limpiado y restaurado todos los elementos de cara visible del inmueble el objetivo de la intervención era poner freno al proceso de deterioro en el que estaba sumido el palacio desde hace demasiado tiempo la actuación totalmente privada y sin apoyo desde lo público corre a cargo de los titulares del inmueble la familia Miras Orozco el resultado de lo realizado tanto en el momento como en las obras más urgentes y de seguridad han sido tan satisfactorios que han mostrado su intención de continuar poco a poco pero sin interrupciones hasta que el edificio quede lo más digno posible el trabajo en la fasada principal lo ha llevado a cabo el uvetense Manuel Martos con su empresa de restauración de patrimonio concretamente ha procedido al saneamiento y picado de toda la superficie así como a la consolidación de los elementos que aún se conservaban y en el caso de los desaparecidos se ha hecho una reconstrucción volumétrica en caso de algunos capitales de guirnaldas que han podido realizarse mediante moldes sacados de los originales todavía existentes se tratan de elementos decorativos de yeso que según manifestó Manuel Martos estos no aguantan muy bien el paso del tiempo estando a la intemperie por lo que había mucho que deconstruir de la misma forma y con moldes se han hecho unos nuevos propietarios de cerámica similares a los deteriorados que había en la parte más alta como límite de la terraza info punto 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 Gracias.